Como un dragón lingua vas a aprender euskera seguro. Caixo Marta, tengo una duda. En euskera partido de fútbol se dice fútbol partidua, ¿verdad? Vai, alada, fútbol partidua, edo, fútbol partida, es ande saquegu, cualquiera de los dos. Y entonces, ¿cómo se dice partido político, partido políticoa? Es, es, ori gais qui es andadago. Si nos referimos a un partido político, tendríamos que hablar de alderdi político. A dividir, alderdi político onek, autescundeak irabasi ditú. Este partido político ha ganado las elecciones. Edo contra coa, alderdi político onek, autescundeak galdu ditú. Este partido político ha perdido las elecciones. En Donostia, Vitoria Gasteiz, Bilbao, Oñati y Arrasate Mondragono.